muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo es un análisis técnico de seguimiento de algunas acciones en este caso vamos a estar hablando de algunas que componen el acp 500 como podemos observar vamos a empezar con la acción de apple que es una de las acciones que me gustan mucho y que actualmente nos había dado algunas cuestiones de entradas en esta zona que sería en este caso en los 156.80 actualmente está cotizando en 162.60 dólares es decir 2.78 dólares por encima son de recesión en términos porcentaje 1.73 por ciento falta un día para la presentación del informe intermestral estuvimos hablando ayer también un poco en lo que sería en el directo sobre la acción de apple pero bueno vamos a darle un poquito más de continuidad este análisis para empezar en este caso como dijimos tenemos un soporte en los 156.80 teníamos una zona en este caso también del soporte de los 168 que ahora pasa a ser en este caso nuestro nuestra resistencia esa zona de soporte en su momento lo habíamos planteado como un stop loss para los que ya tenían en este caso posiciones que buscaba en este caso una oportunidad para salir y si y ver también si era era buena o no la oportunidad en este en los 168 dólares en este caso como rompió a la baja ese stop loss para los que lo tenían ya había saltado y actualmente estamos en zonas en este caso cuando tocó los 156 punto 80 como la primera zona de entrada tenemos más zona de entrada dependiendo también del próximo informe piense que tenemos una un poquito más abajo en los 139 puntos 70 esa ese soporte va a depender mucho de la presentación del informe es decir si el informe no en este caso no aporta mucho o en este caso no es bien aceptado por el mercado lo más probable que tengamos una continuidad bajista hasta los 139 puntos 70 así en este caso el informe es bueno decir que supera prácticamente el 7 del 8 hasta el 10 por ciento el mercado lo va a tomar como algo positivo porque en cierta medida el informe anterior fíjense que vamos a mirar un poco lo venimos haciendo siempre haciendo el chequeo de lo que sería este caso el informe del año pasado para tener este caso una mejor visión fíjense que tenemos el del 27 de diciembre un 18 puntos 64 un 7.91 y más allá de eso fíjense cómo ha caído la acción pero nosotros vamos a tomar en cuenta de que ya está descontando muchas cosas el mercado con respecto a la acción de apple y podemos observar que si en este caso hablamos de un 13 un 14 por ciento también porque no podemos llegar a estar enfrente de una situación de reversión ahora la situación como lo había comentado anteriormente y en varios vídeos la situación del consumo en los eeuu es un problema y esto puede llegar a estar derivado o puede derivarse en los resultados de muchas empresas por ejemplo allí tuvimos el resultado de la acción de microsoft que eso fue bastante bueno pero la diferencia con la acción de microsoft y la acción de apple es que ap en este caso tiene quizás un costo mayor que en este caso la acción de magras o ayer nosotros estuvimos hablando un poquito de este tema de los learning de microsoft en el directo pero bueno actualmente tenemos perdida la media móvil de 21 y la media móvil de 60 periodo tenemos una recibe que actualmente no está marcando venta en los 37 puntos 16 tenemos como dijimos zona de soporte en 156 punto 80 que hasta el momento es una buena zona de soporte y cada vez que te esté podría llegar a dar una buena situación de entrada y actualmente tenemos una resistencia en 168 vamos a sacar está la de 172 vamos a sacar está tenemos 168 lo que sería este caso la primera resistencia segunda resistencia en los 181 punto 89 tenemos precio objetivo o valor intrínseco en los 179 dólares estamos aproximadamente de ese valor un 10 punto 71 por ciento y digamos que en esta zona que marcamos la entrada estaríamos aproximadamente un 14 punto 31 por ciento podría seguir cayendo la acción de apple bueno según lo que nos está marcando los indicadores de este caso las medias móviles tiene esa predisposición de querer seguir bajando por la movimiento de la media móvil de 21 periodos porque si se concreta el cruce bajista que tenemos acá entre lo que sería la media móvil de 21 periodos y la media móvil de 60 en la cual la media móvil de 21 cruza de forma descendente tendríamos una confirmación pero de qué va a salir esta confirmación bueno en principio de los earning que se van representando mañana pero digamos que si nosotros consideramos en el mercado que 179 es su valor intrínseco y estamos aproximadamente unos 14 13 punto 89 por ciento no nos resulta tan digamos en cierta medida poder sacar un rendimiento bastante interesante en esos precios si nosotros miramos un poco más a lo que sería 148 punto 28 tomando de referencia que los 179 en nuestro precio objetivo quizás en estos precios podría ser considerado en parte aceptado porque digamos que en cuestiones de evaluación y en cuestiones en este caso también de precios en este caso precios bursátiles si no es más rentable comprar la acción en 147 punto 86 esto es una mirada un poco de mi parte es decir que si yo tuviera que comprar apple y tomo de referencia como la primera entrada solamente sería una pequeña parte que yo invertiría para luego en este caso ver cómo se comporta en este caso se llega a perforar no perfora ver con buenos ojos en este caso los 148 punto 28 porque lo miro de este punto de vista porque si yo tomo en este caso los valores futuro o en este caso el valor objetivo o precio objetivo o valor intrínseco visto de este caso de la perspectiva de crecimiento de esta empresa o de esta acción que crecerá a un ritmo del 13 por ciento aproximadamente interanualmente podemos observar que quizás no es rentable si nosotros estamos tratando de buscar alguna entrada en la acción de apple por eso tenemos 156 punto 80 como una primera entrada y ver después cómo se comporta el mercado con respecto a los earnings también algo que había hablado mucho que en su momento cuando estaba 168 su valor objetivo y nosotros nos estábamos ubicando en esta zona que yo consideraba que esta zona ya estábamos sobrevaluado y que fíjense que con el nuevo precio objetivo seguía sobrevaluado si miramos en este caso los precios de los 182 caía con mucha fuerza aproximadamente tiene una caída aproximadamente de unos 14.03 por ciento así bueno la situación actual en el corto plazo es una tendencia bajista en el mediano plazo sería un retroceso y en el largo plazo también sería un retroceso con una recibe que dijimos que estamos por debajo de los 50 puntos nos marca venta si tenemos un nivel de volumen alto por encima de la media y de compra eso es algo positivo más que nada para ir buscando cosas positivas y cosas negativas tenemos el recibe en este caso que nos está dando algunos algunas señales negativas pero tenemos en este caso el nivel de volumen que nos está dando algo positivo si miramos también fíjense que si miramos lo que sería este caso el concord para tener otro indicador podemos observar que tenemos a los grandes inversores y a los pequeños inversores que están vendiendo estamos hablando de una venta generalizada y fíjense que si bien ayer y hoy están comprando no hay una capacidad de compra tan elevada como para poder en este caso romper resistencia porque porque están a la expectativa de lo que pueda llegar a pasar por un lado en la entrega de informe de apple y por otro lado también lo que en este caso resuelva la fed apple en este momento si tendríamos que hacer un análisis fundamental podríamos llegar a observar algunas cuestiones particulares con respecto a su a sus pasivos porque podrían llegar a tener un escenario o en este caso una participación bastante fuerte en las próximas trimestres así que bueno lo voy avisando de a poco si quieren un análisis fundamental de la acción de apple me lo dejan los comentarios así que bueno no tendría problema en hacerlo siempre y cuando se tiene el apoyo en ese sentido también otra cuestión que me llama mucho la atención es que si bien está haciendo máximos y mínimos se puede decir ascendente que eso es algo positivo porque está haciendo máximos ascendente tuvimos una zona de distribución tenemos en este caso terminamos una onda 5 y tendríamos que tener el abc correctivo que hasta el momento y aparentemente podemos ver que el abc correctivo se podría estar dando en esta zona pero hay que ver hasta dónde puede llegar a caer fíjense que si miramos un poco lo que sería este caso fibonacci para ir terminando un poco el análisis si miramos fibonacci podemos ver que nos da 0.03 82 en esta zona que serían los 156 donde tenemos la primera entrada y luego tenemos la segunda entrada en los 0.6 18 fibonacci en los 139.70 así que bueno 0.6 18 y 0.5 son zonas se podría considerar como zonas en cierta manera zonas doradas decir zonas de entrada doradas así bueno más que nada para que lo tengan presente en su análisis cuando quieran ver de entrar fíjense que entre los 149.35 y 139.70 se podría llegar a ser considerado como zona dorada de entrada en la acción de apple pero para ese momento si llega en este caso estos precios lo más probable que esté rompiendo el canal que tenemos acá proyectado y ya veríamos de otra manera lo que sería el movimiento del precio por lo general si el abc correctivo llega a tocar hasta la onda hasta la onda 4 hasta la parte de abajo de la onda 4 hasta la parte del valle así bueno tengan lo presente para en este caso la acción de apple que hasta el momento en corto plazo la tenemos en tendencia bajista en mediano y largo plazo la tenemos en retroceso con una recibe no está marcando venta con un concord que todavía también predispone venta y también con un nivel de volumen que quizás el único positivo de que actualmente solamente al rebote está entrando una cantidad de compra bastante interesante y bastante buena así que apple está cotizando en 162 puntos 0 8 dólares es decir 2 puntos 23 dólares por encima de su intercesión en términos porcentaje 1.44 por ciento a la espera de su próximo informe trimestral que se va a estar dando en el día de mañana bueno pasamos con la otra acción que en este caso tenemos a meta meta actualmente está cotizando en 302 puntos 46 dólares es decir 2.30 dólares por encima de su intercesión en términos porcentaje 0.77 por ciento bueno tenemos la acción de meta que la tenemos en una continuidad bajista porque porque la teníamos en este caso con una ruptura en esta zona pero tocó en esta zona esta resistencia de 352 punto 82 y volvió a caer y en esta caída convalidó en este caso la continuidad bajista al romper su último mínimo descendente así bueno tenemos continuidad bajista en la acción de meta y actualmente tenemos una zona de soporte fuerte entre los 296.07 y los 300 puntos 32 dólares así bueno digamos que estuvo actuando bastante bien en las últimas sesiones y pueden ver que en esta zona rebotó bastante bien lo que sí podemos seguir tener tener continuidad bajista porque tenemos una recibe bajo también 35 puntos 52 lo que sí muy parecido a apple que tenemos un nivel de volumen de compra por encima de la media pero en el día de hoy está empezando a haber venta y eso también es interesante mencionarlo porque lo más probable que se sigue en este sentido lo más probable que tengamos una ruptura de este soporte y una continuidad bajista de que va a depender esto también estamos hablando de que faltan siete días para la presentación de su informe y esperamos en este caso un beneficio por acción de 3.86 y una estimación de ingresos de 33.344 billones si se para en este caso se su performance en este caso de la presentación informe supera los 10 hasta los 13 por ciento lo más probable que tengamos una predisposición bastante buena en la acción de meta si no cumple con estas expectativas lo más probable que tengamos un rechazo por parte del mercado todo va a depender también de cómo se encuentra en el momento de la presentación del informe si el mercado descontó todo lo que tiene que descontar lo más probable que tengamos un escenario un poquito diferente así que bueno hay que estar analizando todas las variables que puede llegar a presentarse en la acción de meta que actualmente la tenemos con predisposición bajista fíjense que el movimiento vamos a graficar un poco lo que ha sido el movimiento de esta acción fíjense que tocó en esta zona y fíjense que empezó como una especie de lateralización y acá empezó en este caso teníamos la sensación de que si rompía en este caso lo que sería esta situación de pausa fíjense que teníamos en este caso esta situación de pausa si rompía a la baja lo más probable que tengamos una continuidad pero si rebotaba teníamos otra situación lo cual se dio la situación de la continuidad bajista así bueno tenemos la acción de meta con un rc que nos está marcando venta en 36.44 no tenemos señales de compra tenemos medias móviles rotas y también tenemos una confirmación bajista de media móvil de 21 de forma descendente para media móvil de 60 por eso mismo también convalidamos esta tendencia bajista la continuidad más que nada acompañado de las medias móviles y si bien tenemos un volumen por encima de la media actualmente hoy en la sección de hoy está cayendo se puede decir también hay un volumen de venta interesante vamos a mirar un poco el concor para mirar también otro indicador pero en cierta medida lo más probable que el concorro esté diciendo algo muy parecido fíjense que tenemos un concor que actualmente hay compra fíjense que están comprando no se puede identificar perfectamente quiénes son los que están comprando pero en principio serían digamos los pequeños inversores y tenemos grandes ventas de grandes inversores así que bueno en cierta medida una disminución de compra de tanto pequeños como grandes inversores se pueden observar como en medio de la caída iban disminuyendo la cantidad de compra esto también es interesante saberlo porque fíjense que había tenido una recuperación bastante interesante pero luego en este caso quedó en la nada fíjense que en esta zona acá teníamos unas compras interesantes pero quedó en la nada porque empezó de nuevo en este caso una venta bastante fuerte más que nada impulsada por lo que está sucediendo actualmente con respecto a la presentación de informe a la expectativa de los mismos a la reunión de la fed en ese sentido y todo lo que pueda llegar a pasar y la reducción del consumo también todo lo que en macroeconómico está incidiendo mucho en las acciones así que bueno la tenemos en continuidad bajista y fíjense que no tenemos señales concretas de corrección en este caso perdón de cambio de tendencia hasta el momento en la acción de meta que tenemos si un soporte entre los 296.07 y los 300 puntos 32 dólares bastante interesante su precio objetivo en 401 se mantiene bastante bien lo que sí hay que destacar es que está bastante barata la acción estamos 33.83 hay que ver cómo se resuelve el próximo informe porque también depende de la presentación del informe si convalida este precio objetivo lo sigue validando o en este caso hay que bajar el precio objetivo o valor o valoración intrínseca de la de la acción pero en principio lo tenemos en 401 y estamos bastante barato es una acción bastante barata que yo creo que va a cumplir con las expectativas y si no llega a cumplir con la expectativa no hace por mucho y esto no va no va a llevar que el precio baje tanto el objetivo pero bueno hay que estar atento hay que estar atento a lo que pueda llegar a pasar mañana como dijimos entre un 10 un 13 por ciento podrían llegar a tener una buena predisposición del mercado de compra en la acción de meta que actualmente ha caído aproximadamente piense que aproximadamente cayó un 25 por ciento muy buena oportunidad de compra mente mente es una acción que tiene una fundamental muy buena una estructura financiera muy interesante digamos que junto con twitter junto también con otras empresas como microsoft tienen niveles de costos bajo y eso podría llegar a ser bastante beneficioso en una en un proceso inflacionario que actualmente se está llevando a nivel mundial prácticamente por la gran emisión monetaria que se ha estado haciendo en los últimos periodos eso también trajo problemas en lo que sería problemas inflacionarios presión inflacionaria y este tipo de acciones son bastante interesante y bastante buena así bueno meta que actualmente está cotizando en 302.10 dólares es decir 1.99 dólares por encima de contrasección en términos porcentaje 0.66 por ciento continuidad bajista con buenas oportunidades de compra hay que ver si sigue cayendo o no con este caso señales clara en este caso de continuidad bajista por medio del rsi en por medio del concor y también por la confirmación de las medias móviles bueno pasando contra acción tenemos la acción de amazon que actualmente la tenemos cotizando en 2008 62.73 dólares estamos en mercado abierto aproximadamente 62 dólares por encima de su autorización en términos porcentaje 2.22 por ciento bueno tenemos la acción de amazon en una tendencia bajista de corto plazo estamos observando que en lo que sería largo plazo y mediano plazo la tenemos en un retroceso y en cierta medida lo que tenemos que destacar de esta acción es que tienen perdida la media móvil de 21 la media móvil de 60 periodo y actualmente tiene un precio objetivo en los 4.102 así que estamos aproximadamente de este precio objetivo unos aproximadamente unos 44.38 por ciento viene de una caída de aproximadamente unos 28 por ciento hubo mucho recorte en el índice nasdaq esto nos da muy buenas oportunidades de compra y amazon es una de esas oportunidades de compra más allá de que actualmente como lo vengo diciendo en muchos de mis vídeos del sector de e-commerce va a ser uno de los sectores que menor crecimiento va a tener este año pero más allá de eso digamos que actualmente en cuanto relación de precio precio actual el precio bursátil con relación al crecimiento de su beneficio por acción por lo menos en este año estamos demasiado barato ya que tenemos el precio o valor intrínseco en 4.102 más allá de que va a haber una desaceleración de crecimiento actualmente estamos en buenos precios de compra en la acción de amazon está nueve días la presentación de su informe acuérdense que el último informe no fue muy bueno en la acción de amazon prácticamente porque no ha cumplido con la expectativa de los analistas la estimación estaba en 8.90 de beneficio por acción estamos por debajo 31.22 por ciento y teníamos un nivel de ingreso de 110.8 12 billones contra en este caso la estimación de los analistas de 111.551 billones digamos que una diferencia de 0.66 por ciento eso llevó que la acción bajará de manera fuerte pero bueno tenemos mucha expectativa para el próximo informe trimestral en el cual ya habíamos comentado que lo que esperamos todo lo que esté por encima del 10% lo más probable fíjense que en el anteúltimo podemos ver uno de 65.54 aproximadamente y más allá de eso también siguió bajando digamos que el mercado con amazon es muy cauteloso porque digamos que más allá de los precios prácticamente de los informes trimestrales que viene presentando se muestra un poco cautivo lo que sería este caso los inversores más que nada por el precio actual que se paga digamos digamos que 2008 55 dólares que cuesta una acción quizás no atrae una gran cantidad de inversores fíjense que tiene una media de aproximadamente unos 3.599 millones y actualmente tuvo picos de 7.802 millones de compra y de venta de aproximadamente 8.199 estos son los picos que ha tenido y en las últimas dos sesiones se mantiene también con un nivel de venta fuerte así bueno la tenemos en tendencia bajista fíjense que tenemos una sobreventa en el rsi actualmente no está marcando sobreventa esto también es algo que hay que considerar que hay mucha fuerza bajista en la acción amazon pero más allá de eso se plantea una acción que está bastante barata en estos momentos con respecto a su valor intrínseco precio objetivo como dijimos unos 40.47 por ciento aproximadamente tenemos una zona de soporte en los 2660.99 una zona de resistencia en los 2008 83.14 actualmente está rebotando tenemos otra zona de resistencia que ésta sería como un objetivo clave para la acción que sería en los 3 mil 176.57 todos los precios que estén por encima de los 3 mil 354.91 son aceptables para entrada más que nada para que lo tengan presente y para lo que son un poco más se puede decir de continuidad estamos hablando todos los precios que estén por encima de los 3 mil 7 68.18 aproximadamente 3 mil 830 son muy buenas una entrada para la acción de amazon porque ya en esos momentos tendríamos otra situación más que nada por la presentación de su ser ni así que bueno hay que estar muy atentos fíjense que si miramos también lo que sería en este caso el concord como otro indicador para tener un panorama un poquito más extendido pueden observar que el concord nos está mostrando que hay mucha venta de pequeños inversores hay mucha paranoia y fíjense que en las últimas sesiones también ha estado vendiendo los grandes inversores así bueno digamos que la situación bajista de la acción de amazon hasta el momento parece continuar más que nada por los indicadores hay que estar muy atento a la presentación de su informe pero bueno en cierta manera también se nos plantea la situación en la cual presentamos una acción bastante barata que actualmente se presenta bastante barata y va a depender mucho del informe trimestral esta reversión pero bueno actualmente la tenemos en corto plazo la tenemos bajista mediano largo plazo la tenemos en retroceso y en términos de fibonacci vamos a mirarlo en términos fibonacci estamos aproximadamente entre el 0,3 en este caso 0,382 fibonacci y 0,5 de fibonacci que podría llegar a caer hasta el 0,618 fibonacci que sería hasta la onda 1 y en los 2004 68.66 podría llegar a ser una buena alternativa porque lo más probable que con la fuerza bajista que viene manejando la acción de amazon podría llegar a también a los 2004 63.43 la contemplamos como una zona de soporte bastante interesante y bastante fuerte pero por el momento la tenemos por exposición bajista tenemos otra zona de soporte antes que serían los 2660.99 y tenemos una resistencia 2008 83.14 tenemos medias móviles perdidas de 2160 tenemos cruce bajista también que hasta el momento se dio hace bastante tiempo hay que ver si en este caso ya empezamos a tener una reversión y el concor y el rc hasta el momento no están dando situaciones bajistas todavía no hay predisposición de cambio de tendencia hasta el momento hay que ver cómo se comportan las próximas sesiones todo va a depender como dijimos de el informe trimestral en este caso esperamos la estimación de los analistas 3.72 beneficio por acción y estimación de ingresos de 137.8 billones todo lo que esté por encima de este caso beneficio por acción por encima del 10 un 15 por ciento podría llegar a ser aceptado como de buena manera por parte del mercado pero digamos que amazon actualmente es una acción que es de caso no tiene el mismo crecimiento que ha tenido en otros años pero que se mantiene constante en el tiempo así que bueno hay que ver son inversiones un poquito más a largo plazo porque digamos que amazon busca también la misma situación busca en este caso tener una consolidación en el largo plazo por eso mismo se convierte en una acción un poco y no más probable para un mes en un largo plazo así bueno amazon actualmente en 2008 42 dólares es decir 42.28 dólares por encima su intercesión en términos porcentaje 1.51 por ciento con predisposición bajista hasta el momento no tenemos señales claras de reversión y en este caso tenemos un precio objetivo en los 4.102 que nos plantea una acción que está bastante barata pero hay que ver cómo se comportan las próximas sesiones hay que ver si lateraliza y resuelve hacia el alza o en este caso es pausa para una continua bajista todo va a depender de su informe trimestral bueno pasamos con otra acción tenemos la acción de envidia es una de las acciones que me gusta mucho está cotizando en 234.83 dólares es decir 11.54 dólares por encima su intercesión en términos porcentaje 5.21 por ciento bueno es una de las acciones que me gusta mucho porque digamos que nos plantea una buena fundamental una buena estructura fundamental pero también un buen crecimiento futuro más que nada son empresas que tienen muy buen progreso en el año y actualmente nos da muy buenas situaciones de entrada por la condición que actualmente tenemos su precio objetivo en los 359 dólares estamos aproximadamente desde el precio objetivo unos 51 por ciento y en cierta medida podemos observar que ha estado en este caso tocando el soporte de los 208.35 nos rompió el soporte 2 de los 228 puntos 79 pero en cierta medida fíjense que en esta zona podríamos llegar a tener una consolidación de piso y actualmente podríamos llegar a tener una reversión todo va a depender de su precio informe trimestral también 22 días faltan para la presentación si en este caso se espera un informe de 1.22 beneficio por acción una estimación de ingresos 7.405 billones pero que actualmente está en tendencia bajista de corto plazo y retroceso de mediano y largo plazo como pueden observar y en cierta medida estamos en retroceso de fibonacci vamos a mirar también el retroceso de fibonacci para tener este caso un buen panorama piense que estamos en zona de fibonacci entre el 0.5 de fibonacci y 0.6 18 de fibonacci así que también se nos plantea una buena zona dorada en esta zona entre los 2002 28 perdón en 228 puntos 79 y los 208 puntos 35 se nos podría plantear un buen panorama de compra en la acción de envidia hay que ver si sigue bajando no sigue bajando pero en principio parece ser que ha tenido muy buena predisposición en los 208 puntos 35 rebotando y actualmente fíjense que ya llevamos bastante tiempo de este cruce bajista así bueno también fíjense que estamos salimos un poco de la sobreventa fíjense que salimos de la sobreventa del rc y eso es bastante importante actualmente todavía seguimos en predisposición bajista porque están 32.84 pero por lo menos nos da esta situación de posible divergencia todo a depender de su informe trimestral y también el volumen de venta que ha tenido en los últimos días estado por encima de la media pero también tuvo volúmenes de compra por encima de la media y actualmente en el día de hoy está en este caso teniendo volúmenes de compras y bueno más que nada para que lo tengan presente vamos a mirar un poco el concor también para tener otro panorama de otro indicador y actualmente el concor nos está mostrando que hay mucha venta fíjense que estamos están vendiendo los grandes y pequeños inversores pero que más allá de la venta gran gran venta que se está llevando a cabo y que la acción ha caído aproximadamente unos 37.92 por ciento nos plantea una buena situación de entrada porque digamos como dijimos estamos bastante lejos de su precio objetivo tenemos un buen margen de rendimiento que nos puede llegar a tener un buen apoyo y en cierta medida es una empresa que tiene una fundamental muy buena y un crecimiento se puede decir muy interesante para los próximos años y también hay que tener en cuenta que actualmente hay una crisis de semiconductores y esto puede llevar a que estas empresas puedan elevar sus precios y más allá de elevar sus precios pueda llegar a ser aceptado por el mercado al tener una escasez de semiconductores así que también se convierte en una empresa en la cual se puede llegar a aprovechar buenos rendimientos y que actualmente nos da muy buenos precios entrada recuerden que su dinero que está en riesgo verifiquen los riesgos que hay en operar en este tipo de activo yo le traigo este panorama y después ustedes ven en este caso cómo se plantea y actualmente como dijimos la tenemos en pre exposición bajista hasta el momento barata con pérdidas media móvil de 21 de 60 periodos en este caso no hay una señal clara de reversión y en cierta medida tenemos un volumen por encima de la media pero actualmente se está vendiendo y que digamos que en la sesión de hoy se está comprando así como no más que nada para que tomen presente envidia que actualmente está cotizando 233 puntos 74 dólares es decir 10 puntos 59 dólares por encima centralización en términos porcentaje 4 puntos 69 por ciento y que actualmente está bastante se puede decir está en una situación bajista pero está bastante barata para que la tengan en consideración para los que quieran comprar este tipo de acción bueno pasemos a otra acción del sector de semiconductores en este caso la acción de amd avance micro device en este caso tenemos a la acción de amd cotizando en 114 puntos 27 dólares es decir 3.17 dólares por encima de su entre sesión en términos porcentaje 2.83 está también esta empresa también nos da muy buenas situaciones de entrada porque estamos aparentemente hasta su precio objetivo 143 estamos 23% y actualmente la tenemos en situación bajista de corto plazo retroceso en lo que sería mediano plazo y en largo plazo la tenemos en retroceso también y aproximadamente del retroceso de fibonacci vamos a mirar desde la onda c aproximadamente tenemos retroceso de fibonacci en lo que sería 0.5 y 0.6 18 también se nos plantea muy buenas situaciones de entrada porque estamos en zona dorada de fibonacci muy cerca de lo que sería este caso el canal de mediano plazo así que también se vuelve bastante interesante esta acción que ya hace rato tuvo este cruce bajista y que actualmente ha tenido una caída de aproximadamente un 33% tenemos perdida la media móvil de 21 media móvil de 60 el cruce ya se dio hace bastante tiempo y fíjense cómo pivoteó bastante bien en la zona de sobreventa fíjense que entró en sobreventa volvió a pivotear y que actualmente faltan cedidas para presentación de su informe trimestral y digamos que en cierta medida tiene un volumen por encima de la media en actual fíjense que en el día de ayer estuvo en venta actualmente hay venta y que en el día de antes de ayer hubo compra por encima de la media se está comercializando mucho en el mercado hay mucha volatilidad así bueno para que lo tengan en cuenta y actualmente no está marcando venta en el rc en 32.94 tenemos dijimos ya perdidas medias móviles tenemos zona de soporte en los 99.45 tenemos zona de resistencia de 118 puntos 64 hay que ver también tenemos otra zona de soporte antes vamos a marcarla porque esto es interesante también tenerlo en cuenta en la zona de los 108 puntos 64 así cuando tenemos primera zona de soporte en 108 puntos 64 segunda zona de soporte 99.45 zona de resistencia de 118 puntos 64 el precio objetivo 143 dólares y tenemos en este caso la del máximo histórico en 163 puntos 75 y actualmente la tenemos en tendencia bajista de corto plazo de retroceso en mediano y largo plazo y tenemos una recibe prácticamente nos está mostrando un poquito de divergencia así que hay que estar atentos faltan seis días para presentaciones informe en el cual se espera 0.76 de beneficio por acción estimación de ingreso de 4.523 billones y en cierta medida todo lo que esté por encima del 7% yo creo que en este caso en amd va a ser bien recibido por el mercado más que nada por la escasez de semiconductores y que presente buenos informes es bastante positivo para el mercado y como dijimos y como digo yo son empresas que me interesan mucho tanto md como envidia voy a esperar los resultados y luego voy a ver si compro o no compro pero en el caso de envidia voy a estar pidiéndola un poquito más de compra más allá de los resultados porque me interesa mucho esa empresa es una empresa bastante interesante y amd también me interesa muchísimo pero que actualmente en esta como faltan tan poco para la presentación de ese informe por lo general yo no aconsejo comprar cuando falta poco día para presentación de informe cuando esté sobrecomprado y tampoco cuando esté sobrevaluado en este caso solamente se cumple el punto de que está muy cerca de la presentación de ese informe pero bueno hay que estar a la expectativa si llegan a ser buenos los informes se compra si en este caso no son tan buenos esperamos un poquito más y compraba un poco más abajo también se puede comprar ahora y se puede comprar un poquito más abajo porque un informe el malo lo puede llegar a tener cualquier empresa pero más allá de eso el crecimiento para los próximos años en amd son bastante interesante y bastante bueno y una estructura fundamental muy interesante y muy buena para la acción de amd y que actualmente como dijimos está en esta predisposición vamos a mirar un poco lo que nos ve en este caso el indicador del concor fíjense que tenemos un concor con venta venta fuerte de pequeños y grandes inversores así que tenemos venta en el concor tenemos en este caso venta en el rc tenemos en este caso perdida la media móvil de 21 y 60 pero se digamos se propone como una buena opción para lo que son un poquito más arriesgados y aproximadamente estamos hasta su precio objetivo un 23 puntos 27 y esté aumentando si son buenos los informes trimestrales y hay que tener en cuenta la zona de soporte en 108 puntos 64 99 puntos 45 y digamos que actualmente al medio está cotizando en 113 puntos 80 dólares es decir 2 puntos 60 dólares por encima de su anterior sesión en términos de porcentaje 2 puntos 23 por ciento bueno pasamos a otra acción tenemos la acción de tesla que tesla prácticamente la estamos analizando mucho en el canal 949 puntos 19 dólares en este caso está 30 puntos 52 dólares por encima de su anterior sesión en términos porcentaje 3 puntos 28 por ciento 23 estamos en mercado abierto hoy presenta informe trimestral tesla y esperamos en este caso beneficio por acción en 2.36 y niveles de ingresos 17 puntos 132 billones superó las expectativas en su momento de entrega de vehículos eléctricos así que estamos también positivo en lo que podría llegar a pasar en la acción de tesla que si llegan a ser buenos los los cerne lo más probable que tengamos un crecimiento bastante bueno acá como pueden ver tengo proyectado a la primera entrada que ya sucedió a la primera entrada la tenemos en este caso en los nuevos 80 y 8 98.46 en esta zona ya primera compra la segunda compra la tenemos en 7 7 8.80 hay que ver si llega o no llega pero bueno la primera ya la tenemos con completada vamos a ver si cae un poquito más abajo para seguir comprando y digamos que me gusta mucho la acción de tesla en su momento no me gustaba mucho porque digamos que yo cuando analizo una empresa entró por la fundamental también un poco por el análisis técnico pero la fundamental me interesa mucho más que nada si tiene una buena estructura financiera de los rendimientos y los retornos sobre en este caso sobre el rendimiento sobre los activos retornos sobre el capital y retorno sobre la inversión y también miro mucho los márgenes operativos en este caso los netos y los márgenes de caso bruto más que nada porque quiero saber si la empresa responde bastante bien desde los resultados y también me gusta también saber que la empresa no tiene un nivel de deuda alto y en este caso la acción de tesla me empezó a gustar mucho porque empezó a mejorar esos márgenes que eso también es bueno saberlo invertir en empresas que estén mejorando el trimestre a trimestre sus márgenes y también sus rendimientos de eso también hay que tenerlo presente más allá de que quizás no sean lo más adecuado siempre ver el progreso eso es bueno y tesla lo está teniendo y por eso me interesa mucho por eso mismo plantee esta entrada que tengo en los 8 98.46 y esta segunda en los 778 así como no más que para que lo tengan presente la tenemos en este caso en una zona se puede decir con un soporte un doble piso y actualmente está dentro de un canal bajista pero bueno hay que ver si resuelve hacia la alza todo a depender del informe del día de hoy y actualmente tenemos una recicla está marcando venta en una zona un poco más neutra en 43.38 tenemos en este caso también un nivel de volumen de compra por encima de la media actualmente hoy se está comercializando bastante bien hay que ver cómo termina la sesión pero hay bastante predisposición de compra y hay que ver un poco también lo que sería en este caso el concor para tener otro indicador fíjense tenemos el concor que no está marcando en este caso compra actualmente están comprando los pequeños inversores hay venta de grandes inversores pero digamos que actualmente en el día de hoy va a ser muy crucial saber cómo se va a resolver esta situación por la presentación de su informe así que bueno tesla que actualmente está cotizando 945 puntos 49 dólares es decir 28.09 dólares es decir 3.09 por ciento por encima de su intercesión a la presentación del día de hoy la presentación de su informe trimestral pérdida de media móvil de 21 de 60 periodos pero digamos que actualmente no hay una confirmación clara de reversión hay que estar esperando lo que puede llegar a pasar en las en este caso de la presentación informe pero digamos que son buenos precios con respecto a su precio objetivo que lo tenemos en los 1100 aproximadamente 1100 estamos 22 por ciento y si cae un poquito más me estaríamos aproximadamente un 39 por ciento también hay que ver si cae también el precio objetivo o valor intrínseco pero en cierta manera son buenos precios porque es una acción que me interesa muchísimo y actualmente está dando muchas opciones de entrada más allá que el mercado quizás recorte un poco más dependiendo de la reunión de la fed dependiendo también del informe de tesla el informe de apple el informe de microsoft que fue bastante bueno que sale en el fin no fue tan bueno pero son todas las que acompañan al índice de recibimiento donde cotiza actualmente tesla así bueno hay que estar mirando todos los focos para lo que vaya a pasar en el futuro pero se vuelve una buena opción en este momento tesla cayendo de esta medida ya teníamos planeado en este caso las entradas es una parte de una estrategia luego sale o no sale pero digamos que en principio tenemos primera compra en 8 98.46 y segunda en 77 8.80 dólares tesla que actualmente está cotizando en 9 47 puntos 22 dólares es decir 28.82 dólares por encima centralización entre un porcentaje 3.14 por ciento estamos en mercado abierto presentación de informe de tesla en el día de hoy post market bueno pasamos a la última acción en este caso tenemos la acción de google google actualmente está cotizando en 2.592 dólares es decir 53.30 dólares por encima centralización entre un porcentaje 2.09 por ciento actualmente la tenemos en una situación bajista de corto plazo tuvimos una zona de pausa en este caso de una zona de pausa y reversión o pausa y continuidad en este caso fue pausa y reversión porque se presentó en una predisposición bajista actualmente la tenemos en un canal bajista de corto plazo como pueden observar es bajista tenemos un soporte en 2004 82.14 dólares una zona de resistencia en 2664.08 dólares tenemos una segunda zona de soporte en los 2.191.35 todo a depender de su informe trimestral si no llegan a ser bueno va a caer tenemos tendencia bajista en corto plazo retroceso en mediano plazo y actualmente fíjense que está tocando lo que sería en este caso el piso del canal de mediano plazo hay que ver si esto se da así y en largo plazo tenemos retroceso pero digamos que el mediano y corto plazo en este caso más que nada el corto plazo es bajista en el mediano plazo retroceso todo va a depender de si rompe o no el canal de mediano plazo pero bueno el soporte en 2004 82.14 tenemos una recibe que está pivoteando fíjense que tenemos una recibe que está pivoteando saliendo de la sobreventa entró en venta en 31.96 hasta el momento no tenemos una señal clara de reversión si tenemos en este caso niveles de volumen por encima de la media aunque son de venta en las últimas dos sesiones y en el caso de la vela del en este caso 24 de enero fue en este caso compra pero digamos que actualmente tenemos más venta que compra así que bueno hay presión bajista muy fuerte hay que ver cómo se resuelve su informe trimestral en el cual estamos esperando una estimación de beneficio por acción de 27 puntos 64 una estimación de ingresos de 7 72 puntos 194 billones y en cierta medida todo lo que esté por encima como dijimos del 10 por ciento son bienvenidos para el mercado y actualmente vamos a mirar un poco el concord también cómo se está comportando los pequeños y los grandes inversores pero en principio podemos ver un concord también bastante predisposición bajista y actualmente hay una pequeña compra pero digamos que hay mucha venta así que también tenemos predisposición de venta tanto en el recibe como en concord y actualmente tenemos tendencia bajista en el corto plazo con pérdidas medias móviles de 21 y 60 pero ya hace rato había pasado lo que sería este caso la confirmación de tendencia bajista así que ya tendremos que tener alguna reversión tenemos precio objetivo en los 3.248 3.248 dólares estamos aproximadamente de este precio objetivo unos aproximadamente unos 30 aprecio un poquito más acá unos 25 por ciento así que se vuelve una buena oportunidad también en google pero hay que ver si sigue bajando o no y como dijimos depende de muchas variables como dijimos anteriormente en tesla depende mucho de cómo se comporte el mercado pero que actualmente con una relación de precio y valores intrínseco estamos bastante barato más que nada para que lo tengan presente tuvimos en este caso una pausa y reversión como pueden observar fue pausa y reversión así que bueno actualmente la tenemos en posición bajista de corto plazo hay que estar muy atento a lo que pueda llegar a pasar los indicadores no nos está mostrando por lo menos reversión en estos momentos si nos muestran alguna pequeña divergencia en el recibe pero no están dando nada concreto así que bueno más que nada para los que están digamos esperando entrada en google todo lo que está por encima de 3014.45 3061 son buenas opciones de entrada porque ya en su momento tendríamos algunas resoluciones confirmaciones validación de tendencia alcista más que nada para que lo tengan presente para los que quieren entrar en google que actualmente está cochezando en 2590 dólares es decir 52.40 dólares por encima de sus antecesiones tiene un porcentaje 2.10 por ciento así bueno espero que le haya gustado el vídeo si es así dejen me gusta son muchas acciones que estuvimos mirando en este vídeo lo voy a estar dividiendo por partes así que bueno eso también le va a ayudar mucho recuerden darle me gusta al vídeo me ayudan muchísimo para el crecimiento del canal y también en este caso para ayudar al algoritmo y también comenten si les resultó útil la información si quieren agregar algo más digamos que el chat está dado para eso los comentarios para poder abrir debate para poder en este caso poder plantear nuestras ideas así que bueno también tengo disponible en este caso tengo mail me pueden mandar mail tengo instagram también tengo la página de patron que por una suscripción de 3 dólares y cinco dólares pueden acceder a contenido exclusivo chat directo conmigo a través de discord blog actualidades noticias del mercado y también tengo disponible en el nivel 2 de patron digamos una serie de vídeos en este caso de nociones básicas análisis técnico está puesto en el nivel 2 de patron y también tengo lo que sería en este caso membresía youtube pueden ser miembro de mi canal en ese sentido están las tarifas y los niveles puestos cuando pinche en el botón de unirse así que bueno espero que haya gustado el vídeo les mando un saludo todos abrazo